Es que ahora no pueden parar esto Este ataque, mira todos los barquitos No pueden hacer nada Mira, mira, mira que bonito Mirate este espectáculo, espectáculo de la madre naturaleza Vamos a ver, ¿dónde tengo mis aviones? Ahí están, creo que no pueden parar de moverse Míralos, allá vamos, moveros A por este, a por este, a por este Vamos a ponerlos en práctica, a por este ¿Dónde van? ¿Qué les pasa? Van a por el lado, mira, 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 mira Se lo han petado rapidísimo ¿Con los aviones puedo conquistar estas cosas? Creo que no, vale, esto es por el agua solo Muy bien, buena data No sé a dónde ir, creo que voy a ir por aquí a defender Es que hay que invadir esta ciudad Hay que invadir a los verdes, es que entre los verdes y los rojos No sé a quién invadir, la verdad A los dos les tengo rabia Vale, vamos a ver, vamos a hacer un ejército de aviones ¿Puedo disolver unidades? Perfecto Vale, todo esto fuera, ejército de aviones Me he quedado sin puntos, da igual Ejército del aire, vamos, allá van Míralos, míralos, qué bonitos Esta es de los verdes, invadimos esto Ah, por esto, se invade, se invade ciudad Meterle caña, se va a hacer rapidito Que sí, por favor, dime que los aviones no son tan inútiles Como parecen Parecen de juguete Mira, mira, lo están haciendo muy bien Lo están haciendo más que bien Vale, ¿puedo enviar refuerzos? Enviamos refuerzos, venga, va Bien, bien, bien Que no estén solos Que no estén solos en esta guerra Es que aquí tengo muchas unidades Que ahora no me sirven para nada Vale, espérate, aquí se acerca alguien Se acerca alguien Vale, la voy a tener vigilada Voy a disolver unas pocas unidades Porque hay que hacer el ejército del agua también, eh Vamos a ir a por minas Venga, va, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Me están atacando, bueno Vale, va, esto ya está, ¿no? Esta ciudad ya está, vale, perfecto Bien Invadida Imponemos el comunismo, señoras y señores Ya está Vale, vale, vale Y voy a seguir invadiendo Voy a seguir invadiendo porque me noto fuerte Id para allá Invadimos esta Creo que es la penúltima ciudad de los verdes Vale, aquí, ¿qué puedo hacer? Casitas y cosas Una casa por aquí Ocio por aquí Otra casa por aquí Y una fábrica por aquí Ya está bien, ya está bien Bonita ciudad Vale, a ver, ¿aquí qué? Aquí vais bien Es que no voy ni a mirar Me fío de ellos Vale, ¿y aquí cómo vamos? Vale, acabamos de invadir esta mina de aquí Perfecto Vamos a intentar ir a por los rojos ahora un poquito Pero necesito más barcos Un ejército de barcos Me vendría muy chido Vale, voy a mirar cómo van por si acaso Van, bien, van, bien Invadimos otra ciudad Y los verdes se quedan con una mano delante y otra detrás Vale Venga, va, tranquilos A poquito a poco Vale, aquí está pasando algo ¿Qué está ocurriendo? Vale, le están metiendo caña a los rojos Le están... Ah, que me estaban invadiendo la mina Buah, voy a por los rojos Pero ya Van a pillar, van a pillar Primero este Este de aquí Esto que es una nave Es un barco Va a pillar pero bien Vamos, 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 vamos Dios Con alegría Ya ves que sí da alegría Esta también Venga, va, nos acercamos ¿Qué está pasando? Arriba creo que invadimos ya, eh Aquí creo que invadimos ya Queda poco ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Vale, aquí no me fío tanto Aquí no me fío tanto No sé cuántos barcos tenemos Vamos a intentar Invadimos Capturamos ciudad Vamos a ver qué pasa Lo vamos a dejar ahí también Vale, voy a poder usar la bomba multiusos Misil intercontinental 60.000 puntos Me gustaría ver esto, la verdad Vale, invadimos ya, ¿no? ¿Qué os queda? Ya está, ya está, ya está Los verdes también Los verdes están llorando Es que les queda una base Una o dos Les quedan dos bases, creo Perfecto, perfecto, perfecto Me siento, me siento un conquistador Vale, me salto la animación Vale, ¿me puedo hacer aquí aviones? Vale, tengo un ejército demasiado grande Veniros aquí Vamos a defender Vamos a defender la ciudad Buah, esto es muy loco Acaban de destruir un montón de los míos No sé qué acaba de pasar ¿Qué está pasando? Me están petando la ciudad Aquí a lo tonto, eh Vale, necesitaría un misil, eh Los verdes se han puesto serios Necesito una bomba ya Necesito 4.000 puntos Vale, los tengo Venga, va, 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 va Que llegue el misil Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Me he quedado temblando, eh Bueno, me falta una fábrica Me he quedado sin fábrica Esta ciudad está... Está al límite Para ver cómo van aquí Dentro de lo que cabe, sí, eh Ni tan mal con los rojos Uy, pero los verdes veo que siguen fuertes Los verdes siguen demasiado fuertes, tú Esta ciudad está... Está un poquito en la mierda, eh Vale, a ver, vamos a mejorar la ciudad Estaría bien un par de torretas A ver, una, dos Vale, ya está Poquito a poco, poquito a poco Vamos a ver esta ciudad Debería caer ya Me estoy quedando sin barcos, en verdad Pero está pillando la ciudad Voy a ver si puedo hacer unos barcos para apoyar Bueno, solo he podido hacer uno, bien Ayuda a invadir No sé si voy a poder, eh Con esta ciudad ¿Dónde? Uh, pero la torreta que no funciona Para un barco aquí a defender Me he quedado sin aviones Me he quedado sin fuerza militar En un momento se ha liado Pero que bien, eh Venga, va, venga, va Venga, va, tranquilito Tengo un avión dando guerra aún Eso es bien Vale, 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 vale Se ha defendido, eh Se ha defendido Se ha repelido el ataque Voy a meter una fábrica Es que necesito puntos ya Necesito que los puntos suban como locos ¿Qué hago? ¿Meto una casa? Sí Bueno, es que están esclavizados en esta ciudad Aquí están mal En la ciudad principal van mal ¿Dónde me atacan? Qué pesados los verdes, tú Son muy pesados Esta ciudad me va a costar defenderla, eh Me va a costar defenderla A ver, torretas Torretas Pero es que estoy perdidísimo Suerte que tengo aquí el avión Que la está liando bien también Que sí, ¿no? Vale, ya está, ¿no? Puedo usar Puedo insultarles Bueno, adiós Con alegría Vale, invadimos esto, ¿no? Uy, queda nada ya de material, ¿no? ¿Cómo va el tema? Buah, esto, esto, esto está en la mierda El mapa ya está en la mierda, eh No queda casi nada No hay recursos Los recursos se están acabando Aquí no sé qué está pasando Los verdes siguen... ¿Qué ha pasado? Acabo de invadir algo y no me he enterado, eh Ah, vale, he invadido la ciudad Vale, 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 vale Tengo la ciudad esta de los rojos Estaría bien defenderla De alguna manera Voy a construir, voy a construir Antes que nada Voy a meter esto Y diversión Es que no puedo meter más Torretas, a ver Torretas Ya está No puedo meter más Y no sé si puedo mejorar Es que debería mejorar La planificación de esta ciudad Está fatal Voy a intentar mejorar esto Si yo meto aquí una casa Y a esta casa Le meto una fábrica aquí Pero le pongo ocio por aquí Y le meto una casa Y otra casa Puedo meter una fábrica por aquí Más ocio por aquí Esto está difícil, eh O una casa por aquí Otra casa Es que esto... Bueno, están contentos Ni tan mal ¡Eh! ¿Qué pasa? Qué pesaditos Qué pesaditos que son Con un avión no hacéis nada Hijos míos Bueno, ellos que lo intenten Si son contentos intentando destruirme la ciudad Delante Vale, ¿esto qué? Estos robots me sobran Solo con aviones y barcos Creo que puedo hacer más cosas Vale, y ahora A ver, que acabe la planificación Una casa No Ocio y fábrica Vale, está mucho mejor la planificación Ahora sí Parece que van subiendo mejor los puntos, eh 14.000 por minuto Ni tan mal Claro, estas fábricas ya no dan Casi materiales Estas fábricas ya no sirven para nada Ahora lo importante son las ciudades Vale, hay que planificar esta ciudad Vale, están contentos Es que no puedo, no puedo No hay nada más, ¿no? Una casa aquí Y una fábrica Vale Una casa Ya está No puedo meter más Bueno, al menos se está produciendo más Vale, vamos a ver Vale, a ver, ¿qué hago? Es que podría Hay que hacer otro ejército de aviones Sea la que pueda Pero es que cada avión vale una pasta A ver, vamos a ahorrar Vamos a dejar que pase el tiempo Vamos a ahorrar Pero es que hay que defender ciudades Una torreta Me atacan una ciudad, ¿cuál? Oh, qué pesaditos Barcos, eh Barcos para defender Vale, 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 vale Esta nave va bien Vale, bien Defendido Vale, aquí me están atacando otra vez Pero nada, se defiende solo Esta planificación también está un poquito mal A ver Ocio Una casa Y ya está Están un poquito más alegres Venga, va Nada, tiene que pillar esa nave Yo creo que lo tengo bastante dominado, eh Se han quedado sin recursos Hemos parado ataques fuertes Debería aguantar esto ¿Dónde hay aquí? Esto es una ciudad de los verdes Vale, no sé si ir a invadir esta ciudad ¿Quién me está atacando? Aquí voy a hacer un ejército de barquitos Y voy a invadir esa ciudad Porque es que me están molestando todo el rato Vamos para allá Vamos a invadir esto Es que me están molestando demasiado estos Y no me gusta Buah, es que ahora no pueden parar esto Este ataque Mira todos los barquitos No pueden hacer nada Ey, 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 ey Mira, mira, mira qué bonito Mírate este espectáculo Espectáculo de la madre naturaleza Vale, ya está Pillan, 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 pillan Buah, ese pobrecito Y este también Pobrecito Aquí hay otra ciudad Vale, eh, quedan ya tres ciudades contadas, eh Los rojos, que pensé que iban a ser los más problemáticos Me están resultando fácil Al final los verdes son los más complicados Vamos a ver cómo vais Van sobrados Al igual hago un ejército así de aviones para ayudar Oh, misil de estos Espérate, bomba multiusos Voy a meter una bomba aquí Voy a meter una bomba aquí A ver qué pasa Tengo miedo ¿De dónde viene la bomba? ¡Oh! Acabo de invadir tirando una bomba Yo creo que voy a invadir ya a base de bombas, eh Esto ahora que sea rápido las invasiones siguientes No sé si puedo ir a por alguna ciudad así a por esta De mientras, ya está Es que quedan dos ciudades, eh La última la voy a invadir con el misil intercontinental Ah, destruye todas las ciudades con el misil ese Espérate Vamos a ahorrar y vamos a tirar el misil este intercontinental Vale, a ver, antes que nada Planificamos la ciudad Ocio El ocio es importante Ah, se han quedado zonas radioactivas donde no puedo construir, creo Pues nada Metemos una fábrica Se ha liado, eh No esperaba estos resultados Vale, queda nada 24.000 Vamos a ver que es este misil Vale Le acabo de dar Buah, ya está Ya está Va solo Va solísimo A ver Mira, mira Liadísima Liadísima ¡Oh! ¡Oh! Ya está El mundo es mío, gente Avanzamos al espacio El mundo es mío Voy a crear la nave Y el próximo capítulo Full espacio Vale, mi historial Eh, militar Militar 100% Podría haber sido Eh, religioso o económico A mí me va la guerra En todas las fases Fijaos que me va la guerra En la primera también Solo que no se ve Porque no pude Ah, porque se me borró Es verdad que no guardé partida Y se me borró Y se me borró la fase de la célula Pero bueno Pues ya está ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? Vale, vale No sé qué es No sé qué es Ah, mira Los que se van a ir al espacio, eh Vamos a hacer la nave espacial Bien chida Vale, a ver A ver qué pasa Vale, vale, vale Se viene Esto está potente Esto ya son Esto son palabras mayores, eh Esto ya Vamos a ver Es que no sé ni cómo hacer la nave Tiene que ser algo que meta miedo Esto no Más redondito Pero no tan grande Esta no Uh, no sé cuál No sé cuál Vale, ahí está bien Voy a hacer esto un poquito más Ahuevao Vale, la base está bien Vale, ¿esto qué es? Vale, propulsores y cosas Muy bien Aterrizaje difícil ¿Cómo? Uh, para aterrizar Pero no Orejas de conejo Es que ¿esto qué es? Eso no es tan locura Bobina de fusión Uh, vale Esto va detrás Esto va en el culo No puedo ponerlo Y si muevo esto aquí Puedo ahora meterle esto Vale, sí Bonito propulsor Lo puedo rollo Ahí está Vale, pero con esto no se mueve, ¿no? ¿Qué es lo que le da movilidad realmente? Alas montadas ¿Qué es esto? Hostia Espérate Espérate que esta nave va a ser potente Va a ser más potente de lo que yo pensaba La voy a dejar así A ver qué pasa La estrella comunista que no falte Espérate, eh Aquí En el morro Ahí está Que se sepa quién manda Vale Se ha apagado la cámara, gente Ya lo sé Vale, voy a pintarlo para que veáis Y lo dejo aquí Va, es que el color Son feísimos todos ¿Para qué nos vamos a engañar? No sé si pintarla Uh, 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 uh Esto da miedo Lo único que me falla La estrella tiene que ser roja La estrella comunista tiene que ser roja Lo siento mucho Lo único que me falla La estrella La voy a quitar Ay, Dios mío Ya no somos comunistas Fuera Buena nave Se ve potente Le doy a play Vamos a ver la nave Nave ojete de nombre Que no falle Vamos a ver si la puedo pelotar Aunque sean tres segundos A ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Ahí está trabajando en la nave, eh Atención a la cinemática Vamos Bien, 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 bien Se ve chida Se puede volar Puede volar Funciona bien Se ve Se ve exterminadora Vamos a volar un poquito Sí, sí, me da igual A ver Vale Uy, uy, uy Espérate Pilotar la nave es complicado, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a dejarlo aquí La nave funciona bien, gente Lo sé, no me veis la cara No pasa nada Muchas gracias por haber estado un día por aquí Ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.